Más de 100 perritos y gaticos en estado de abandono que han sido rescatados por animalistas han sido esterilizados hasta la fecha en el distrito, de acuerdo al reporte entregado por la Secretaría de Medio Ambiente. Como personas responsables debemos de controlar la sobrepoblación de perros y gatos. Por eso desde la Secretaría de Medio Ambiente del distrito de Barranca Bermeja estamos ejecutando una campaña para esterilización de estas especies que han sido animales vulnerables, que están bajo la protección de animalistas, sea en albergues o hogares de paso. Además la Secretaría de Medio Ambiente adelanta campaña de esterilización y adopción de mascotas de manera responsable con el objetivo de reducir el abandono de estos animalitos. Bueno, nos encontramos realizando en los diferentes puntos de hogares de paso y albergues la recolección de estos animalitos y por ende la esterilización y de nuevo se realiza una jornada de adopción. Invitamos a la Comunidad General del distrito de Barranca Bermeja a que se asume y que adopten estos animalitos que son seres sintientes, que también necesitan del apoyo de usted y de toda la Comunidad General. Esta campaña de adopción y esterilización es un trabajo conjunto entre animalistas y el gobierno distrital. Nos encontramos hoy aquí haciendo una jornada de esterilización y adecuación de los animalitos que son abandonados en las calles. Nos damos cuenta que existen demasiado abandono de ellos, los tiran, los abandonan, los dejan aquí a la interperie y gracias a las manos y a los buenos corazones de las personas vienen y colaboran con la alimentación y la esterilización de los animalitos y todo el proceso de vacunación y también de productos para la salud. Y también agradecerle al gobierno distrital de la Alcaldía Barranca Bermeja que nos apoyan y nos aportan para poder tener estos animalitos en un buen estado de salud. Se invita a la comunidad a que se vinculen en esta iniciativa por medio de la adopción de estos animalitos que esperan tener una segunda oportunidad en hogares llenos de amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!